El Señor viene a visitarnos. Jesús viene a nacer entre nosotros. Con gratitud nos reunimos hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, dándonos una fuerza salvadora en la familia de David, su servidor. Señor, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Palabra de Dios. Ven, Señor Jesús. Bendecimos a nuestro Dios, porque en su Hijo amado, ha unido para siempre el cielo y la tierra. Con María elevamos nuestra oración, diciendo, Ven, Señor Jesús. Ven a nacer en nuestro corazón y en esta casa. Ven, Señor Jesús. Ven a acompañarnos y a salvarnos. Ven, Señor Jesús. Ven a nuestra patria, a los pobres y a los tristes. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al Dios que vino, que viene y que vendrá, por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Dios nuestro, que cada año nos alegras con la fiesta esperanzadora de nuestra redención. Así como ahora acogemos gozosos a tu Hijo como Redentor, concédenos recibirlo también confiados cuando venga al final del tiempo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María lleva a Jesús en su vientre. Camina con ánimo resuelto, porque quiere entregar a su Hijo para todos. Nos emociona su bondad, su fortaleza y su amor. En el pueblo de Belén, María nos regala al Cristo en el árbol de la cruz. Jesús nos regala a María. María está en el pesebre, esperando la hora del nacimiento. Llega la hora. Ya se acerca. La acompañamos y la contemplamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Música Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina